La nueva Lima estará interconectada con las nuevas ciudades por medio de un tren rápido el cual se llama Skyway. Este nuevo medio de transporte ayudará a fortalecer la economía de todo el Perú. Las nuevas ciudades ya cuentan con un gran avance puesto que ya se tienen algunas de estas mapeadas para sus lotizaciones. Por otro lado, las nuevas obras están cercanas a comenzar, por lo cual ya se está realizando la precompra de grandiosos terrenos que se encuentran ubicados desde Tundes hasta la nueva Lima Norte. Esta consolidación cuenta con un apoyo de grandes firmas de abogados. El proyecto será una realidad gracias a que ya se logró la habilitación urbana. A continuación les dejamos un video el cual explica esta gran oportunidad de negocio. Hola, les saluda Claudio Sola. Como ustedes saben, cuando Dios nos dio la visión de hacer una nueva ciudad, no solamente estábamos pensando en la nueva Lima, sino en hacer nuevas ciudades en todo el Perú, interconectadas con un tren rápido que produzcan una nueva y gran economía para el bolsillo de todos los peruanos. Hoy ya estamos consolidando la nueva Lima. Con más de 1.800 fundadores estamos realmente contentos de ver cómo está avanzando todo. En Nuevo Xapampa, una ciudad que se está proyectando frente a un río maravilloso, ya tenemos todo mapeado para las lotizaciones de Nuevo Xapampa. Lo mismo con Nuevo Jaén, que empiezan las obras muy pronto. Y también nosotros estamos ya consolidando la precompra de cuatro grandes terrenos que corren desde Tumbes hasta Nueva Lima Norte. Estamos muy seguros y muy contentos, ya que grandes estudios de abogados nos están apoyando en esta consolidación del consorcio. Asimismo, tenemos la unión de Nueva Lima, Skyway y 3BK. Empresas importantes que van a lograr que este proyecto sea una realidad. Y como presidente de la Nueva Lima y presidente de 3BK, quiero presentarles a Juan Reverdito y Diego Sayán, quienes les van a explicar a ustedes la organización y el respaldo que nosotros tenemos. 3BK está operando actualmente en el rubro de transporte, financiando un proyecto muy grande de 2.300 millones para construir un tren en Perú. Número uno, el financiamiento. Muchas veces los proyectos de emprendimiento no tienen el historial o los recursos para poder calificar con las entidades bancarias. Y una fintech, al ser una entidad más inclusiva, permite que se aprovechen estas grandes ideas y se les pueda dar la oportunidad de desarrollarlas. Número dos, es la asesoría, que es permanente a lo largo de todo el proyecto y parte del servicio. Muchas veces los emprendedores tienen grandes ideas y muchas ganas de hacer las cosas bien. Sin embargo, hay que tener un soporte jurídico y financiero para garantizar la sostenibilidad de los proyectos. Y número tres, bueno, somos una empresa que ya maneja un portafolio de proyectos importantes, lo cual nos genera una afluencia de facilidades que se les va otorgando a los clientes en el desarrollo de sus proyectos. También les quiero presentar a nuestro líder Gabriel Jiménez, líder de Eleven Millian, quien les contará cómo cada día miles de jóvenes están llegando con sus familias a ser parte de este gran proyecto. Escuchémoslo. Eleven Millian es un grupo de jóvenes que quiere unir al país y llevarlo al desarrollo. Es unirnos a proyectos ambiciosos como lo que es Nueva Lima, juntos con todas las personas, llevar a cabo el desarrollo de esta ciudad. Estamos trabajando arduamente para unir a todo el país, sin necesidad de financiamiento de nadie, de ninguna empresa privada. Entonces, estamos apoyando a los jóvenes, estamos empoderando a los jóvenes. Tenemos una aplicación móvil, se llama Eleven App, vas a poder encontrar a personas que te den el TIC o te ayuden a mejorar tu currículum. Tú puedes ahí mejorar y agregar contenido. Entonces, estamos hablando de una red que va a ayudar a las personas a mejorar y vamos a poder ingresar a cualquier proyecto y ganar dinero. Y finalmente, quisiera que escuchen a Charles Philbrook, nuestro gerente financiero, para que les explique los beneficios de este proyecto. Jóvenes del Perú, qué gran gusto dedicarles estas palabras a ustedes. Mi nombre es Charles Philbrook, soy economista, estudio en los Estados Unidos. A mis especialidades, a finanzas internacionales, trabajé en Wall Street. Déjenme que les hable de la Nueva Lima. Es un proyecto increíble, único, sin paralelo en la historia de nuestro país. Ustedes ya son parte de ese proyecto. Ahora quiero que nos acompañen y hagan que ese proyecto se materialice de forma tal que ustedes no solo sean lo que son, sino puedan ser lo que quieren llegar a ser. Esa es la idea de este proyecto de Nueva Lima. Y termino con esta gran idea, esta gran noticia que ustedes ya comparten con nosotros. Hemos separado para ustedes 11.000 lotes en la Nueva Lima para que se puedan capitalizar. Crean en nosotros. Los esperamos más. Bueno, extraordinario equipo. Ahora los jóvenes están muy felices porque ellos ven en esto una gran oportunidad. No solamente para tener un ingreso inmediato en su bolsillo, sino que ellos saben que con todo este emprendimiento, con todo este consorcio, están colaborando para construir nuevas ciudades y conectar estas nuevas ciudades con el nuevo tren. Escuchen sus testimonios. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Bergaray. Tienes que traer una persona, referirla. Ellos tienen que pagar al contado y tienen que firmar su contrato al igual que ustedes. A partir de esos pasos, ustedes ya pueden también ganar al igual que yo. Y aquí les muestro parte de lo que yo ya gané con Skyway Perú. Los invito también a ustedes que puedan hacerlo. Muchas gracias. Mi nombre es Andrés Alvarado y, bueno, les invito a que sigan, por favor, difundiendo el proyecto. Es un gran proyecto. Vamos a cambiar el transporte en nuestro país. Vamos a cambiar la economía en nuestro país. Inscribir a la gente en tres simples pasos, ¿no? Yo me inscribí, pagué mi inscripción, pagué mi primera cuota. Invité a mis clientes. Mis clientes firmaron. Y, bueno, ya ellos tres pagaron al contado y ya me han depositado. Hay que confiar en el proyecto, por favor, démosle con todo, compañeros, y a darle con todo. Que Dios los bendiga. Hola, amigos. Soy Raúl Madrid. Vengan, traigan a sus amigos, inscríbanos, que sean parte de Skyway Perú. Y ustedes ganan, cobran, ganan. Yo acabo de cobrar de los clientes que traje. Así que los invito a que sean parte de este nuevo proyecto del futuro. Hola, ¿qué tal? Soy Alexander. Bueno, estoy muy contento porque acabo de cobrar mi primera comisión. Todo lo que hice fue inscribir a mi primer cliente. Se inscribió con 3.696 dólares, pagó al contado. Yo, como lanzador, firmé, pagué mi primera cuota, ¿ok? Y luego, utilizando el aplicativo con 3BK y todo, subí mi factura. Hice todo el proceso que me indicaron. Y luego, ellos hicieron el depósito. Yo, de verdad, lo he cobrado. Esto es real. Así que, anímense todos. Hola, mi nombre es Caleb y he ganado con Skyway. Con solo 3 pasos. Me he inscrito yo, he logrado que mi cliente firme y he emitido mi factura. Mira, esto es lo que me han pagado. Gracias, les animo a todos de que sigan participando porque todos podemos lograr traer el tren y ser beneficiados con todo esto. Como ustedes verán, este consorcio tiene un gran respaldo. Y nosotros hemos diseñado esta estructura financiera para que usted sea beneficiado. Hemos partido en 3 esta inversión. La inversión que usted hace, una tercera parte va para el tren. La otra tercera parte va para su lote, que le da la seguridad de la inversión que usted tiene. Y la otra tercera parte va para su bolsillo. Vale decir, por cada cliente que usted traiga al consorcio, usted recibe 1.032 dólares. Lo invitamos. Se puede llevar su terreno, puede ganar muy buen dinero y juntos podemos construir las nuevas ciudades con el tren rápido que estamos proyectando. ¡Los esperamos! Como se puede evidenciar, estas nuevas ciudades están pensadas milimétricamente para su edificación y desarrollo, para mejorar la calidad de vida de los peruanos y asimismo su economía. A su vez, beneficiando a cada persona que invierta en este proyecto como se pudo evidenciar en cada testimonio. Por lo que este proyecto ya es un hecho que cuenta con un avance significativo para todo el Perú. Gracias a que la obra cuenta con el apoyo de grandes empresas como lo son la Nueva Lima, Skyway y 3BK, con la unión de estas grandes compañías, este proyecto ya es una realidad. Se pretende que la obra no sea financiada por ninguna entidad privada, por lo cual se busca darles a los jóvenes del país un empoderamiento en proyectos ambiciosos como lo es la Nueva Lima y sus complementarios. Si quieres tener más información acerca de este gran proyecto, te puedes comunicar con Alexander Rojas, asesor comercial del proyecto Nueva Lima, al número 97207845. Con él podrás resolver cualquier duda acerca de este grandioso proyecto. Su número de contacto y redes sociales las podrás encontrar en la descripción. Así que no siendo más, los invitamos a suscribirse a este canal para que sigan al tanto de las grandes obras en el Perú. Y como siempre, nos vemos en el siguiente video.